Quinta parte de 6 octavos. Primero colocamos la fracción. Ahora, ¿qué significa quinta? Quinta significa división entre 5 y siempre la división viene abajo, o sea, multiplicándole al 8 que ya está. Así. Ahora, el 6, o sea, el de arriba, ¿se puede simplificar con alguien de abajo? Sí, con el 8, porque ambos tienen mitad. Mitad de 6 es 3 y abajo la mitad de 8 es 4. Ahora sí, ya el 3 no se puede simplificar con nadie de abajo, porque por ejemplo, abajo el 4 tiene mitad, pero arriba no. Así que ponemos lo que está, el 3 arriba y abajo, 4 por 5, 20. Respuesta, 3 veinteavos.